Buenos días. Además de las cifras sobre recurrencia de delitos que ha presentado el general, podemos presentar a la ciudadanía los resultados de la jornada de protección a la infancia que se cumplió después de las 11 de la noche. En el día de ayer fueron encontrados, infringiendo la medida de restricción, 608 niños. Eso representa casi el 50% más que los niños que fueron sorprendidos el último día que se aplicó la medida, que fue el Halloween. De esos 608 niños, 134 son mujeres y de ese grupo, 21 niños se encuentran en el rango de edad de entre 6 y 12 años. Como lo primero que se hace cuando se encuentra un niño de estos es conducirlo al centro de protección que está organizado para tal fin que fueron 14 centros, y en ese centro llamar a su familia, a sus padres para que se hagan cargo de él, de los 608 niños, 522 encontraron respuesta de la familia. Pero, a la hora de cerrar esta estadística, 57 niños aún no habían sido recogidos por sus padres y ya van a ser puestos a órdenes o bajo la protección mejor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El fenómeno más preocupante encontrado anoche es que hay un número muy alto de niños encontrados en estado de alicoramiento. 117 niños fueron valorados por alcoholemia y 16 niños fueron valorados por consumo de estupefacientes, de los cuales 21 niños fueron conducidos, tuvieron que ser llevados a hospitales por intoxicación. Recuerden que en la jornada anterior solamente habíamos encontrado tres niños intoxicados. De manera que, de nuevo, la situación verificada en el día de las velitas nos confirma que es necesario diseñar una política pública permanente de protección a los niños en las noches en Bogotá. El diseño en el cual estamos empeñados con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con otras autoridades distritales. Por supuesto que una medida como la de restricción a la circulación, después de determinada hora no es posible aplicarla de manera permanente. Por eso estamos en el propósito de conformar unos equipos que de todas maneras con un apoyo normativo puedan brindar protección a estos niños que se encuentran en riesgo en las horas de la noche en Bogotá. De todas maneras, el parte que podemos dar a la ciudadanía respecto de la jornada de ayer es un parte que implica que la política que hemos adoptado con la policía metropolitana de realizar planes de seguridad preventiva focalizados e intensivos en días críticos es una política adecuada que da resultados excelentes en términos de disminuir las cifras de inseguridad en estas fechas y de haber quebrado la tendencia histórica que tenían en estas fechas, que eran siempre fechas de una recurrencia mucho mayor de delitos que la de días ordinarios, con las medidas tomadas, que no son solamente las de los menores. Recuerden que la policía metropolitana dispone un operativo gigantesco en estas fechas que implica controles de alcoholemia, visitas a establecimientos comerciales, alerta especiales en los cuadrantes, es decir, hay todo un operativo de la policía en estos días especiales y eso nos ha permitido quebrar la tendencia histórica a que eran días críticos en seguridad, días de muchos homicidios. lo cual demuestra que es posible desde luego con la ciudadanía y con la policía con planes debidamente estudiados y seriamente ejecutados mejorar radicalmente los resultados en seguridad. Ese es el informe que podemos dar sobre la jornada de anoche.